En tu cándida frente pondrá este dulce nombre una guirnalda. Este nombre sonriente que da vuelo a tu falda y el párpado de lirio está en guirnalda. Ya sientes los temblores impacientes, inquietos de su espera. Íntima, en sus albores, es la canción primera y es para ti perpetua primavera. A la fina tersura de la tez el milagro se te asoma. Se hace marfil la albura de la suave paloma que es en tu rostro claridad y aroma. En la cuna del sueño la ilusión nueva a la esperanza mece. La esperanza veleño que tu afán adormece mientras la rosa de tu sangre crece. Una canción lejana que en ti dormía su ancestral arrullo, su música desgrana y sube su murmullo, arrastrando en tu son un eco tuyo. Una canción remota como linfa perenne de ternura que fluye gota a gota, con su emoción más pura, por encima del tiempo y su amargura. Mientras el agilirio de tu mano florece en los encajes y vaga en su delirio la aguja en cien mil viajes sobre los breves y minutos trajes. Y en tus brazos, cobijo tibio, acunas el viento, nada fría, como si fuera el hijo que espera tu alegría y crece de ti misma día a día. Gracias. 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 Gracias.